El ambientalista Jaime Inser Barquero denunció que la falta de vigilancia de instituciones gubernamentales está dando paso a la tala ilegal de Pinos en la reserva de Dipilto, Nueva Segovia. Hay mucha ilegalidad, hay mucha corrupción, de tal manera que de pequeña a gran escala parece que hay toda una conjunción de actividades ilegales en el sentido de que se ha disparado el problema eso. Engañosamente se trata de decir que se compensa con una reforestación, la cual no vi por ningún lado. Esto más quiero decirles lo siguiente. En tres minutos, cuatro minutos, cinco o diez minutos, con una motosierra se corta un árbol de pino. Y si se siembra esa semilla o ese pequeño arbolito, se necesitan 40 años. Entonces no hay proporción ni necesidad de hacer plantaciones, porque de aquí a 40 años la situación ya va a ser totalmente desértica porque el pino no crece tan rápidamente, ¿verdad? Y más bien la deforestación se intensifica por todos los costados. Inser refiere que esta situación tiene un grave impacto en las fuentes de agua que afectan directamente a los pobladores de esa zona. Y el problema está en que el río Coco, que es el recipiente de todas esas aguas, ya no está recibiendo el caudal necesario. Y no solamente el problema es la pérdida de caudal de los ríos y secamiento de los ríos, también es secamiento de las aguas subterráneas. Los pozos ya están secos y quiero decirles que no hay una solución de perforar pozos. Más pozos hay, no solo porque no hay agua, sino porque el sustrato, el subsuelo de Nueva Segovia es puro granito y no hay una capacidad de almacenamiento subterráneo como el que hay aquí en el Pacífico. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.